Y bueno mi gente El ex jugador y leyenda De Los Ángeles Galaxy ha sido presentado Como nuevo auxiliar técnico Del azul y blanco Y bueno Mauricio Cienfuegos a partir de hoy Es el asistente técnico de la selección salvadoreña Para el proceso mundialista Rumbo a la copa del mundo de 2026 Y llega a sumar al cuerpo Técnico a cargo del señor Hugo Pérez El ex jugador y leyenda de Los Ángeles Galaxy Volverá al fútbol salvadoreño Tras su etapa en Nejapa hace más de una década Y también entrenar En las inferiores de Los Ángeles Galaxy Pero asume con toda Responsabilidad asistir A Hugo Pérez en la selección A partir de este día y también Comentarles que Cienfuegos ha vivido En Estados Unidos pero a partir De hoy que fue presentado como Asistente técnico va a vivir Ya en El Salvador por completo Ahora bien Mauricio Cienfuegos Desde hace un tiempo dejó de trabajar En Los Ángeles Galaxy de la MLS Pero Hugo Pérez mencionó Que Cienfuegos aportará con su Conocimiento en el desarrollo del azul y blanco Cuyo primer compromiso importante Va a ser en el mes de marzo Ante los Estados Unidos en la Liga de Naciones En busca de sellar el boleto A las semifinales en el torneo Y quien quita podamos eliminar Al campeón actual de la Liga de Naciones De CONCACAF Y también aportar en la selección Para el mes de junio Que va a competir en la Copa Oro Así que a continuación les voy a dejar Unas declaraciones de Mauricio Cienfuegos Hablando un poco acerca de este proyecto Lo que se viene Escúchenlo Pónganle mucha atención Que él es el protagonista de este video A continuación pues cedemos las palabras A nuestro gran icono del fútbol salvadoreño Profesor Mauricio Cienfuegos Ya me puso a trabajar Anoche estuvimos cuatro horas viendo a Estados Unidos Bueno Este Primero darle gracias a A Hugo En realidad porque Creo que No me imaginaba yo en realidad Este Que Hugo me iba a llamar A esta altura de mi vida Me he estado preparando Desde que me retiré Antes de retirarme Empecé a sacar mis licencias en Estados Unidos Y Prácticamente llevo 19 Casi 20 años De estarme preparando Y creo que ya había tirado un poquito la toalla No pensé que en este momento Este Hugo me iba a hacer el llamado Antes de eso También agradecerle a A Humberto Porque también ya me había buscado Para formar parte A Humberto Y A todos los muchachos de la normalizadora Para formar parte de un comité También agradecerles Por Por Confiar en mi persona Hemos estado tanto tiempo en el fútbol Y es la primera vez Que nos invitan Seriamente A formar parte Ya como técnico Del fútbol salvadoreño Pero Creo que Para mí Ha sido Una sorpresa Hugo me llama Y me dice Mira Este De verdad Quieres ser mi asistente Y Le digo Hugo Si pero Necesito hablar contigo Porque Me interesan muchas cosas Que están pasando en El Salvador Como siempre me han interesado Y nos sentamos con él Nos sentamos a platicar Vemos el fútbol de la misma manera Nos apasiona de la misma manera Estamos en el país Donde Al que amamos Al que nos debemos Así que No fue fácil Tomar esta decisión Pero al final del día Le dije Si Voy contigo Voy a muerte Como decimos En el calor nuestro Porque creo que Este Es una oportunidad grande Que se nos presenta hoy Para ir a un mundial Y yo creo que ese es el objetivo de todos Tanto de Hugo De su staff De la normalizadora Ojalá que ustedes pudieran quedarse En todo este proceso Necesitamos gente como ustedes Porque este fútbol Este La verdad Ha sido atropellado inmensamente Pero Yo creo que Con ustedes Poniendo una base fuerte Yo creo que podemos salir adelante Y ojalá que nosotros seamos Este Los que iniciamos este proceso Así que Gracias nuevamente Hugo Por la invitación Gracias Humberto Y el resto de muchachos de la normalizadora Les agradezco mucho Estuvo muy amena La charla que tuvimos la otra vez Y yo creo que De eso se trata De De poder Poner en la mesa Todas esas ideas Para que Al final del día El beneficiario sea El fútbol salvadoreño El fútbol salvadoreño El fútbol salvadoreño